Señor Padre, no puedo prestar, no puedo prestar si tu Espíritu Santo no me ayuda, por favor, dame tus palabras, dame tu sabiduría, dame tu poder, dame tu gracia, en el nombre de Jesús, Amén. Vamos entonces hermanos, el título para el sermón de hoy es, ¿Cómo puede el ser humano ser justificado delante de Dios? El título del sermón de hoy es, ¿Cómo puede el ser humano ser justificado antes de Dios? Me gustaría hacer una pregunta para ustedes, ¿Quién de ustedes puede ganar el cielo? ¿Quién de ustedes puede ganar el cielo? ¿Quién de ustedes puede ganar el cielo? ¿Nosotros? Porque muchas veces escuchamos gente que dice, yo estoy esforzándome para salvarme. Muchas veces he oído gente que dice, yo estoy haciendo el mejor esfuerzo para salvarme. Y en el espíritu de la profecía, dice que si estamos tratando de salvarnos por nosotros mismos, estamos luchando por algo imposible. Esa es una buena noticia. Esa es una buena noticia, especialmente para mí, no sé, para ustedes. Porque si yo no puedo, porque si no puedo, entonces alguien más tiene que ayudarme. Entonces alguien más tiene que ayudarme. Ok, entonces ¿Cómo puede el ser humano ser justificado delante de Dios? ¿Será que puede? ¿Cómo puede el ser humano ser justificado antes de Dios? ¿Puede? Vamos a ver. Primero que vamos a ver, ¿qué es justificación? What is justification? What does it mean justification? What justification means? Ok, then let's see. En justificación de la palabra griega, kaiosis, que significa justificación, vindicación, absolución. Justification of the word, Greek verb, which means justification, vindicación, absolución. El verbo, the verb dikayo, be pronounced straight and treated as such. Entonces también dice el verbo dikayo, ser pronunciado justo, recto y tratado como tal. Ser absuelto, ser justificado, recibir libertad, ser hecho puro. ¿Cómo podemos lograr eso? To be absolved. Another word here in Greek, in English, from the Greek, is to be pronounced straight and treated as such. To be absolved, to be justified, to receive freedom, to be made pure. It is the divine act by which God declares just, a penitent sinner, or consider him righteous. This is one amazing blessing for us. Because if I can't be just by myself, somebody say to me, Jimmy, you are holy, you are righteous, you are pure, but not by yourself. Because Jesus said this one for me, we will see in the sermon for that. Hay una buena noticia porque alguien me dice a mí, por ejemplo, Jimmy, tú eres un hombre justo, recto y santo. No por lo que yo hago, sino por lo que alguien hizo por mí en la cruz del Calvario, Cristo Jesús. Vamos a ver entonces. Cuando Jesús regrese, ¿buscará a pecadores o a justos? When Jesus returns, will he come for sinners or the righteous? What do you think? Cuando Jesús venga por segundas, ¿vendrá a buscar a pecadores o a justos? A justos. Okay. When Jesus returns, will he come to look for sinners or righteous people? He will come to look for the righteous people. In this moment, Jesus is looking for the sinners. He says, I didn't come to look for just, for sinners. En este momento, Cristo está buscando a los pecadores. Él dice, yo no vine para buscar a justos, sino a pecadores, al arrepentimiento. Pero en ocasión de la segunda venida, Él no va a venir a buscar a pecadores. Él vendrá a buscar a los justos. In ocasión of the second coming, He will come not to look for people, sinners, but to look for the right people, the just people, people that was prepared to go with Him to the second coming, to the heaven. If somebody doesn't understand, you can stand up your hand, and I will explain it in a different way. Because that plan is to understand. Sorry for my body, guys. Pray for me, no? Vamos a leer lo que dice Mateo 25, 46. ¿Qué dice la Biblia? Let's see what happens in Matthew chapter 25, verse 46. E irán estos al castigo eterno. ¿Quiénes son estos? Los pecadores. And this will go away into the everlasting punishment. Who are these? The sinners. And this is an occasion of the second coming of Jesus. Y los justos a la vida eterna. But the righteous into the eternal life. Can you see two groups? The sinners and the righteous. Puede ver los dos grupos. Los justos y los pecadores. Then, when Jesus returns, He will come to pick up the righteous people. The sinners will be destroyed in occasion of the second coming of Jesus. They will be in the tomb waiting until that one thousand years finish to rose again to receive the final condemnation. Entonces, los malos serán muertos en ocasión de la segunda venida de Cristo. Cuando el venga, ellos van a morir y estarán ahí en la tumba o en la tierra. De hecho, dice el profeta que nadie los sepultará, que estarán como estiércol. Incluso, they said that they will be in the tomb because nobody will be able to put them in the tombs. Will be on the land. As the prophet says. Until, hasta que los mil años terminen y luego se levantarán para recibir su condenación final. Entonces, vamos a ver lo que dice acá. La pregunta es, ¿Estamos citados a comparecer ante el tribunal de Dios? ¿Estamos, alguien, para aparecer antes del tribunal de Dios? ¿Sabes eso? Tengo buenas noticias y malas noticias. ¿A quién de ustedes le gustaría recibir una carta donde ve y en la carta lo están citando a un tribunal? Who of you would like to receive an envelope in your box with the letter says, You are invited to face a tribunal. ¿Do you like to receive the letters? No, nobody. But the bad news is that you are invited by obligation to face a heavenly tribunal. You say, pastor, is this the truth? Is this the truth? I will read the Bible. Pero les digo, la mano, es que todos estamos citados a enfrentarnos ante el tribunal de Cristo. Veamos lo que dice aquí la palabra del Señor en Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 10. Vamos a ver lo que pasa en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros, for we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive the things done in the body according to that he has done, whether good or bad. Para que cada uno, en eso que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos tenemos que enfrentarnos ante el tribunal de Cristo, sea bueno o sea malo. Y el juicio comienza primero por la casa de Dios. The judgment starts first for the house of God, especially for the people of God. But good news for us. I would like to explain a little bit how is this judgment, how is this in this tribunal. Voy a explicar un poquito más cómo sucede esto en el tribunal. Hay buenas noticias. ¿Quién es el juez? Who is the judge? Porque si usted va a ir al juicio y sabe que el juez es su papá, yo le preguntaría con miedo. If you are going to the judge, and you are going to the tribunal, and you discover that your dad is the judge, will you be going to, with care? Will you be scared to go to the tribunal? No, I didn't know. I is my dad. He knows me. Vamos a ver qué dice Salmo 50, 6. Salmo 50, versículo 6. Salmo 50, versículo 6. If you can see properly in the PowerPoint, you can find it in the Bible. Y los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Let the heavens declare his righteousness for God himself is the judge. It is amazing because if God himself is the judge, he is a right and just judge. He is making properly. Porque si Él es el juez, yo voy con tranquilidad y confianza sabiendo que es un juez justo. Como la Biblia declara, the heavens declare his righteousness for God himself is the judge. Entonces, podemos saber que el juez que nos está analizando y que va a tomar la sentencia es Dios mismo. Then we know that the judge is God himself. He is taking the decision, the final decision. Then, He is not going to make nothing unjust. En la tierra a veces se le paga a los jueces o abogados para sobornarlos para que hagan algo diferente. In the earth, somebody paid to the judge, to the lawyer to make something different in that situation. Pero no pasa lo mismo en el cielo. But we can't do the same in heaven because God is righteous. Dios es recto, Él es justo. Él es lo correcto. Isaías 33, 22. Isaías 33, 22. Porque Jehová es nuestro juez. For the Lord is our judge. Jehová es nuestro legislador. The Lord is our logiva. Jehová es nuestro rey. The Lord is our king. El mismo nos salvará. He will save us. Amen. El mismo nos salvará. Él será nuestro juez. El juicio que está llevándose a cabo en el cielo en este momento es un juicio a favor de los santos. The judgment is in this moment is in favor of the saints. It's not against the people of God. It's in favor. Then, por lo tanto, si tú ya contrataste a Dios como tu juez, esté tranquilo. If you contracted God as a judge, you are, you have to be, okay. Relax. Don't scare. ¿Quién es el abogado? Necesitamos un abogado en este juicio. Who is the lawyer? We need a lawyer in this judgment. Let's see who is the lawyer. I will, who is the, how is? Okay, awesome. Vamos a ver primero de Juan 2, uno, porque para este juicio tenemos que llevar un abogado y les cuento que yo he contratado el mejor. I have contracted the best. The best lawyer of the universe, I hope you too. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. My little children, these things I write to you so that you may not sin. The idea is never sin. The plan is never sin. La idea es que no pequemos, que nunca pequemos. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. And if anyone sins, we have any advocate or lawyer, in other words, with the Father, Jesus Christ, the righteous. It is amazing. This is amazing. Primero que todo, porque si yo voy a ese juicio y descubro que mi papá es el juez, y suponga mi mamá es mi abogada, y I'm going to the judge, and my dad is the judge, and my mom, supposing, is the lawyer, I'm going to be scared. I'm not going to be afraid to the judge. I'm not going to be afraid I'm not going to be afraid. My dad knows me. Of course, they will say, but wait, careful, because God is not a permissive God. Okay, do whichever you want, and I will save you anyway. Careful. Careful. No es que, ah, entonces Dios me conoce, mi papá me conoce, entonces me va a decir, tranquilo, vaya a lo que quiera. Dios no es aquel que dice, vaya, peca, haga lo que quiera, que te voy a salvar igual, como algunos dicen. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, el abogado que tenemos, es quien? Then, the lawyer we have is? Jesus Christ. Jesus knows you. Jesus knows your life. Jesus knows everything about you, all your thoughts, all your deeds. He knows you. Jesus es el abogado, Él te conoce, Él conoce perfectamente tus pensamientos, tus actos, todo lo que tú haces, Él conoce perfectamente. Por lo tanto, ese abogado, conoce mi caso perfectamente. That is why, the lawyer knows your case perfectly. Vamos a verle que dice el versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. He is the, and He himself is the propiciación, for our sins. Pero no solamente los nuestros, sino también, y no solamente los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Será que los salvos serán solamente los adventistas? Do you think that the saved people will be only the seven of these people? Yes or no? Why not? Because Jesus did not die for all the world. Jesus gave His life for all the world, for all the people in this world. Porque Jesús dio la vida por todo el mundo, no solamente por los adventistas. That is why Jesus has faithful people in the evangelical church, in the Catholic church, in the Mormon church. Jesus says, we have other chips in other places, and I will bring them, and there will be one pasta, and one, how do you say, rebaño? Frog. Frog. Frog, exactly. One pasta, one flock. Jesus is preparing His people from Aidan time to the end. Jesus is preparing His people from Aidan time to the end. from Aidan time to the end. Many people didn't know the seven-day Adventist message, but they died believing in Jesus. They will be saved. Because they will be judged according to the life that they received in that moment. Mucha gente murió sin conocer el mensaje adventista y seguramente muchos serán salvos, porque murieron conociendo de acuerdo a la luz que ellos tenían. Vamos a ver qué dice entonces. The plan of God is saved the whole world. Nobody is excluded. El plan de Dios salvar a todo el mundo. Nadie es excluido. But no all the people will be saved. Pero no toda la gente será salva. Dirán entonces, ¿Cómo? Then why? Porque cada persona tiene que tomar su propia decisión. Because every person has to take his own decision. The plan of God is saved all the world. El plan de Dios salvar a todo el mundo, pero no todo el mundo le va a aceptar. But no all the world will be accepting him. The plan of God is saved all the world, but no all the world will be accepting him. Hoy mismo vemos por las redes de televisión, hoy mismo vemos por las social media, cómo la gente rechaza abiertamente a Jesús. Today we see en social media, en TV, en diferentes lugares, how the people reject God. Then finally, they take their own decisions. Ok. ¿Quién es el acusador? Pero me gustaría hablar algo aquí. ¿En qué momento usted contrata al abogado? I would like to say something, something is here. In which moment you contract your lawyer. Cuando tú le entregas tu vida a Cristo. Cuando tú crees en Él y lo aceptas le entregas tu vida. When you recognize Jesus, when you know Jesus, when you accept Jesus, when you give your life to Jesus, He starts to be your lawyer in heaven defending you. It's amazing. Ok. Ahora, ¿Quién es el acusador? Who is the accuser? Because we have somebody, somebody accusing us too. Porque tenemos también alguien acusándonos. Vamos a ver qué dice de acuerdo a Apocalipsis 12, 10 y 11. Let's see what happened, what's said the Bible in Revelation chapter 12, verse 10 and 11. Entonces, hay una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Then I heard a loud voice saying in heaven, now salvation and strength and the kingdom of our God and the power of his Christ have come for the porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche for the accuser of our brethren who accused them before our God day and night has been cast down y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de las palabras de testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte and they overcome him by the blood of the lamb and by the word of their testimony and they did not love their lives to the death. What is the main reason how they overcome Satan? ¿Cuál es la principal razón por la cual ellos vencieron al enemigo? ¿Cuál es? Let me check here. The blood of the lamb. Remember this one recuerda esto la sangre del Cordero porque para ser salvos no podemos salvos por nuestro propio esfuerzo humano sino por la sangre del Cordero Cristo Jesús. To be saved we can't make this one for our own effort we can be saved only for the blood of the lamb Jesus Christ. This is the good news. Si alguien aquí se siente que llegó y se siente perdido hoy le tengo buenas noticias. If somebody came today feeling lost I have good news for you. Hoy tú puedes salir de aquí diciendo soy salvo gracias a Cristo Jesús. Today you can go out from this place saying I am saved thank you for Jesus Christ because this Jesus Christ sacrifice no our perfect lives porque vamos a ver un poquito si por nuestras propias fuerzas podemos hacer algo para salvarnos because we will see in the Bible if for our own effort we can make something to be saved. Vamos a ver que dice acá ¿Cuál será la sentencia para los que sean hallados justos? What will be the sentence for those who are find righteous? What is your group? What is your group? This one or the other one? Let's see what happened What is the sentence? Mateo capítulo 25 versículo 34 Vamos a ver cuál es tu grupo Si este o el otro Mateo 25 34 Entonces el rey dirá a los de su derecha Venid benditos de mi padre Heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo Then the king will say to those on his right hand Come you blessed of my father Inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world It is amazing Look what God prepared for you Who of you would like to live in the kingdom of God ¿A quién de usted le gustaría vivir en el reino de Dios? Wow Todos queremos All we want ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo cómo podemos hacer eso? En primer lugar quiero que sepa que hoy te puedes salir de aquí diciendo voy al cielo gracias a Dios I would like you go from this place saying I'm going to heaven praise be God Then the king said to those on his right hand Come you blessed of my father inherit the kingdom is the inheritance of the righteous people of the people to accept Jesus as your savior prepared for you from the foundation of the world Many people say God is going to heaven to prepare houses for us No the houses are ready Gente que dice Dios se fue al cielo a preparar mansiones para nosotros Las mansiones ya están listas From the foundation La casa del señor es muy grande Es enorme The house of the Lord is the biggest of the universe Allá tiene mucho espacio para todos There is a lot of space for everyone to live comfortable Porque el sueño de Dios es que tú y yo estemos con él en la mansión eterna Because the dream of the Lord is that you and me be living with him in the kingdom of heaven in his house in the new Jerusalem What will be a sentence for those who are fine and just I don't want be in this group Yo no quiero estar en este grupo I don't want Yo no quiero estar en los de la izquierda Matthew chapter 25 verse 41 Then he will also say to those on the left hand Apart de mi malditos al fuego eterno Depart from me you cursed into that everlasting fire preparado para el diablo y sus ángeles prepared for the devil and his angels remember recuerda el fuego fue preparado para el diablo y sus ángeles the fire was prepared for the devil and his angels not for people all algunos dirá y entonces como así no es que se van a dar al final then maybe you say that always then are not going them to to be destroying fire finally I will tell you why el plan de dios era que ningún ser humano se perdiera the plan of god was that nobody get lost entonces el tema es que si nosotros nos agarramos del pecado y no lo soltamos cuando el venga a destruir el pecado va a quemarnos junto con el pecado the problem is when he come he will go to destroy the scene but if we don't leave away if we don't drop away the scene when he come again he will burn the scene and will be born together with the scene estuve contando una ilustración de como en Colombia algunos cazan a los monos somebody is catching the monkeys little monkeys ellos ponen abren una calabaza abren un hueco pequeño y meten una naranja adentro they take a how do you say calabaza in English ok pankey and they open a little hole and they put an orange in entonces el mono viene mete la mano y agarra la naranja la little monkey put the hand and take the orange when he's going to take out his biggest that he can't he can't cuando el quiere sacar la mano en lugar al sacar la mano se hace más gruesa y no cabe no puede pero ve que la persona viene he said a person coming and he pushing a press press more y cuando ve que la persona viene presiona más si fuera vivo soltara la naranja sacaría la lo mismo pasa con el ser humano si aferra más y más del pecado lo mismo ocurre con la human mía ellos toman la pecado y toman la pecado y no dejaron la pecado este es un especial llamado si alguien está en algún pecado que sabe que es incorrecto ante Dios es el momento de que lo suelte hoy en Cristo se puede encontrar el perdón ok cuál será la norma por la cual seremos juzgados what will be the norm by which we will be judged let's see Santiago 2 10 James 2 10 porque cualquiera que guarde toda la ley pero ofendiera en un punto se hace culpable de todos for whoever shall keep the whole law and yet stumble in one point he is guilty of all then somebody says oh this is hard alguien dirá esto es difícil porque quien de nosotros no ha quebrantado al menos un mandamiento de la ley de Dios porque nos preguntamos ¿quién de nosotros no rompamos los 10 comandements cuando veo la ley me siento perdón cuando veo la ley me siento perdido honestamente y si yo preguntara si Jesús viniese hoy en la tarde quien de usted sería salvo si yo puse si Jesús viene hoy en la tarde quién será salvado eso no tratando de salvarse por guardar los mandamientos está tratando imposible pero entonces hay que entender cuál es la función de la ley en el plan de salvación eso no quiere decir que estamos con permiso para quebrantar los mandamientos porque el que dijo no cometerás adulterio también ha dicho no matarás ahora bien si no comentes adulterio pero matas ya te has hecho transgresor de la ley now if you don't commit adultery but you do murder you have become a transgresor of the law porque muchas veces hablamos de el sábado el sábado el sábado el sábado pero y los otros nueve mandamientos donde están sabad day sabad day sabad day but what happened with the other nine commandments for example nine commandment what says the nine commandment do not speak who of us many times spoke false testimonio or lie or accuse somebody muchas veces que pasa con mandamiento que dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio cuando nosotros no hemos hablado a veces mal de alguien o hemos mentido por alguna cosa nos damos cuenta alguien me dijo una vez que era pecado comer carne no voy a rebatir ese tema ahora somebody says he eat meat pero estaba cometiendo adulterio pero estaba cometiendo adulterio lo que es pecado entonces es importante entender que no podemos señalar a los demás es importante no señalar a otras personas porque cuando estoy diciendo tú eres pecador cuando estoy diciendo tú eres pecado con un dedo hay tres que me dicen y tú 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 el único juez en la tierra es Dios el único juez en la tierra es Dios ok vamos a ver entonces versículo 12 así hablad y así haced es decir poner en práctica so speak and so do como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad as those who will be judged by the law of liberty entonces la ley es la norma por la cual seremos juzgados then the law is the norm but we will be judged the ten commandments en los diez mandamientos la función es mostrarnos el pecado the function of the ten commandments is show us a sin es como un espejo es like a mirror you are going to the toilet and you it's in face of the mirror somebody of you are your hair is destroyed not my case I don't have problems with that va al baño y ve que el espejo se ve que está despeinado no es mi caso no tengo dificultad con eso pero si va al espejo y ve que su cara está sucia if you are going to the mirror and discover your face is dirty tomas al espejo y te lo restrigas para limpiarte la cara you take the mirror and clean your face with the mirror no what do you do que haces tomas agua y empiezas a lavarte la cara vas a la fuente you take water you are going to the fountain and take water and start to wash your face de la misma manera la ley me dice tú estás pecado tú estás en pecado in the same way the law say you are in sin then I'm going to the fountain jesus is the fountain jesus is the fountain jesus is the fountain of water then i say jesus forgive me and he forgives my sins then when i look into the mirror again i lose when i look at it when i look at it we are friends somos amigos con la ley porque la ley me dice it's that's okay you are okay then the law say you are okay why then the function of the law is show the sin we will see this one in romans chapter 3 verse 20 romanos capítulo 3 versículo 20 ya que por las obras de la ley ningún ser ninguno ser humano será justificado delante de él therefore por el medio de la ley es el conocimiento del pecado por la ley es el conocimiento del pecado que es la función de la ley nos ayuda no la ley no es nuestra salvadora la ley nos muestra el pecado pero nuestro salvador es Cristo Jesús la ley nos muestra el pecado pero nuestro salvador es Jesús entonces ¿qué pasa si quito la ley como mucha gente dice entonces yo estaría pensando que estoy bien cuando alguien está con cáncer su cuerpo está mal es como como si entonces yo elimino los médicos mi cuerpo está con cáncer pero voy y me hacen un MRI una rayos X y descubren que yo tengo cáncer descubren que yo tengo cáncer entonces yo veo el resultado y yo dije voy a matar a este médico y dice voy a matar a este médico ¿cómo es que el médico me dice que yo tengo cáncer? ¿quién está diciendo que yo soy Sina? will be the solution kill the Sina and my problem will be okay if I kill the doctor my problem will be no resolved no, 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 okay my cancer will continue then the plan is not kill the doctor okay doctor what must we do el plan is matar al médico si mato al médico mi cáncer sigue entonces le digo doctor dígame que hago y el dice la medicina es esta y me la aplico then the doctor then the doctor es a supposición okay he's trying to explain a little bit y el doctor me dice esta la medicina aplica es la medicina apply put in entonces mi cáncer desaparece then my cáncer will be going away in the same way the sin I'm not going to destroy the law I said okay law then what must we do go to Jesus and Jesus will remove my sins quien necesita ser justificado who needs to be justified in the world look what the bible says mira que dice la biblia en romanos tres diez como esta escrito no hay justo ni aun uno oh romans chapter 3 verse 10 says as it is written or written there is non righteous no not one because when the sin entered into the world it it was taken it took every human being in this world el pecado paso a todos los hombres versículo 23 por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios for all have seen and fall short of the glory of God ahora como puedo ser justificado how can I be justified now pay attention because this part is the best of the sermon pay attention porque esta es la mejor parte del sermón por ejemplo 25 4 es una comparación Job 25 verse 4 make comparison for example como pues se justificara el hombre para con Dios how then can man be just righteous before God y como será limpio el que nace de mujer and how can be pure who is born of a woman versículo 5 el he aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente y las estrellas son limpias delante de sus ojos if even the moon does not shine and the stars are not pure in his sight cuanto menos el hombre que es un gusano y el hijo del hombre también gusano how much less man who is a maggot and the son of one who is a worm Isaías 64 6 si bien todos nosotros somos como suciedad Isaías chapter 64 verse 6 but we are all like unclean thing and all our righteousness are like filthy rocks porque todas nuestras son como trapos de inmundicia y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento we all fade as a leave and all iniquities like the wind have taken us away si nos damos cuenta por nosotros mismos nadie tiene justicia propia para presentarse a Dios y realize nobody of us has righteous own righteous to present us in front of God but good news Jesús es la solución Jesús es la solución 1 John 1 John 1 John chapter 1 verse 9 si confesamos nuestros pecados Él quien es Él Jesús si confesamos nuestros pecados Él quien es Él es Jesús Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad aquí es la solución si confesamos tus pecados a Jesús a Dios no al priente no al pastor no al pastor no al pastor no al sacerdote a Dios el único que perdona los pecados Cristo Jesús Dios y Proverbios 28 13 Proverbs chapter 28 verse 13 el que encubre esos pecados no prosperará Él quien cubre sus pecados no prosperará Él quien cubre no prosperará pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia pero quien quien confes y los forsace tendrá misericordia esta es nuestra solución si alguien se siente que es un pecado si no puedes hoy es el momento hoy es la oportunidad de hablar con Jesús de decir perdón Jesús yo me hice esto si tus pecados serán quizás terrible grandes no hay pecado que Dios no puede perdonar si tu pecado es terrible es escandaloso es grande no hay pecado que Dios no pueda perdonar porque el sacrificio de Jesús es suficiente para perdonar todo pecado porque el sacrificio de Jesús es muy bueno suficiente para perdonar toda la pena estamos terminando chicos ¿cuánto cuesta la justificación? ¿cuánto cuesta la justificación costa? ¿cuánto se debe pagar para ser justificado? ¿cuánto cuesta la justificación? ¿cuánto cuesta la justificación? Let's see what the Bible says Romanos 3.24 Siendo justificados gratuitamente por su gracia Romans chapter 3.24 Being justified freely By His grace Justification is for free Amen O somebody wants pay O alguien quiere pagar por la justificación Y si quieren pagar yo les traigo un sobre grande If you want to pay I'll bring that big envelope Indulgencias Indulgence Or something like that Salvation Justification is for free Freely by His grace Through the redemption That is in Christ Jesus Por su gracia The word grace is haris From Greek Is regalo It's a gift Mediante la redención que es En Cristo Jesús Tras 25 A quien Dios puso como propiciación Por medio de la fe En su sangre Whom God set forth As a propiciación By His blood Through faith Para demostrar en su justicia Para demostrar en su justicia A causa de haber pasado por alto en su paciencia Los pecados pasados To demonstrate His righteousness Because in His forbearance God had passed over The sin that we were previously committed Tres 26 Tres 26 Con la mira de manifestar en su tiempo Su justicia To demonstrate at the present time His righteousness A fin de que Él sea el justo y el que justifica Al que es de la fe de Jesús With that That He may be the just And that justifier To do To the one who is To have the faith in Jesus Jesus is the just And Jesus is the justifier Jesús es el justo Y es el justificador Entonces para ser salvo Yo tengo que correr a Jesús Then to be saved I must go running to Jesus Say Jesus I can't I surrender I can't by myself Jesús no puedo Me rindo He tratado He intentado No puedo I can't But please Jesus Forgive me Por favor Jesús Perdóname Y Jesús te perdona todo Te limpia Te cubre con su manto And Jesus will forgive your sins He will cover With His precious Holy Righteous Clothes With His only one garment We are going to heaven Not with our own righteousness guys We are going to heaven For Jesus righteousness Jesus paid for us On the cross Jesús pagó por nosotros En la cruz You are saved Because Jesus Paid On the cross For you Tú eres salvo Porque Cristo Pagó por ti en la cruz Today you can accept The salvation Hoy tú puedes Aceptar esa salvación He is the just And the justifier He is for free You don't need to pay for that He is for free Justificados Después pues por la fe Tenemos paz Para con Dios Therefore Being Having Being justified By faith By faith By faith What has been faith? Faith Dice If you can't see But you believe You are secure Que es fe Que aunque tú no veas Tú crees Tú estás seguro Si pregunto hoy Who of you Accepted Jesus In your heart? Somebody accepted Jesus Okay me too Y si Jesús viene hoy ¿Quién de usted sería salvo? Who? Up your hand If somebody Accepted today If Jesus come Only two Three Four More Somebody else The big problem is That we are All the time Looking into us If somebody asks Pastor If Jesus is coming Today You will be saved Automatically I am looking Into me And I said No Impossible Cuando alguien me pregunta Pastor Si Jesús viene hoy ¿Usted sería salvo? Automáticamente Miro a mí mismo Y digo No Imposible Pero cuando miro a Cristo Lo que hizo por mí Digo Si I will Pero cuando miro a Cristo Veo lo que When I see Jesus And I see what He's done for me I said Yes No for me But for Jesus Because He is Being justified By faith We have Peace With God Through our Lord Jesus Christ Tenemos paz Para con Dios Por medio De nuestro Señor Jesucristo Porque también Tenemos entrada Por la fe A esa gracia En la cual Estamos firmes Y nos gloriamos En la esperanza Gloria de Dios Through whom Also we have Access By faith Into His grace In which we stand And rejoice In hope Of the glory Of God Porque Cristo Para salvarnos O nos salvó Siendo aún pecadores Was waiting Jesus Before we We were being Good people To save us Or He saved us Being still In sin The Bible says Being Still Sinners La Biblia Siendo aún Pecadores Siendo aún Débiles Versículo Cinco Nueve Pues mucho Más estando Justificados En su sangre Mucho Más De Justificados Con Mis Buenas Dees ¿Qué dice? No En la Biblia Dice By His Blood Por Él Seremos Salvos De la Ira We shall Be saved From the Wrath Through Him ¿Qué pasa Con las Obras? We are Finishing It's one Of the Last What happened With the Deeds What happened With the Works Must we Do Works To be Saved Or We will Do We will Make Works Because We Was Saved The First Or Second Hacemos Obras Para Salvarnos O Hacemos Obras Porque Fuimos Salvados Vamos A ver Que Dice Santiago Dos Cuatro Hermanos Míos De Que Tiene Fe Y No Tiene Obras Podrá La Fe Salvar James Chapter Two Verse 14 What Does It Profit My Brother If Someone Says He Has Faith But Does Not Have Works Work Can Faith Save Him Y Si Un Hermano O Hermana Están Desnudos Y Tiene Necesidad De Mantenimiento De Cada Día If A Brother Or Sister Is Naked In Distitute Of Daily Food Y Y Alguno De Vosotros Dice Id En Paz Y Calentados Y Saciados Pero No Les Dais Las Cosas Que Son Necesarias Para El Cuerpo De Que Aprovecha And One Of You Say To Them Depart In Peace Be Warm And Feel But You Don't Give Them The Things Which Are Needed For The Body What Does It Profit Mas Quiere Saber Hombre Vano Que It Does Not Have Works In Is Dead Entonces Nosotros Seremos Justificados Por Fe Y Por Gracia Pero Juzgados Por Obras Then We'll Be Justified By Faith And By Grace But Judge By Works How Is That Finally Pastor Explain Works Save Us Or Not Salvation Is For Free What Happened With The Works I Will Explain A Bit I Am A Drinker Man I Am Fighting With My Wife I Am Being Disobedient I Am Fighting With The People In The Street I Know Jesus I Give My Life To Jesus Now I Am Kind I Am Fighting With My Wife I Am Good Man I Am Fighting In The Street 25, 35 lo menciona porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, todo eso sale, Matthew says 25, 34, I was hungry and you gave me food, I was thirsty and you gave me drink, I was stranger and you took me in, todo esto pasa cuando tienes a Cristo en tu corazón. Todo esto sucede cuando tienes a Jesús en tu corazón, Jesús transforma tu vida. Ok, porque fuimos creados para buenas obras, fuimos creados para buenas obras, hacemos obras para ganar la salvación, entonces no, veamos Efesios 2, 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Efesios 2, 4, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con el que nos amó. Aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente por Cristo, incluso cuando estemos muertos en traspases, nos hicimos vivos juntos con Cristo. Por gracia, por gracia, por gracia, soy salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios. Por gracia, you have been saved through faith, and that not of yourself, it is a gift of God. No por obras para que nadie se glorie, not of works, lest anyone shall boast. I don't know how to pronounce that word. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras. For we were his workmanship created in Christ Jesus for good works. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, which God prepared beforehand that we shall walk in them. We finish. Jesus is calling you. Jesús te llama. Hebrews chapter 4, 16. Aceriquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Let us therefore come badly, badly, in the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Ven a Jesús con confianza. Él te está invitando, te está esperando con los brazos abiertos. Come to Jesus with confidence. He is waiting for you with his hands open. Say come. You can't, but I can. Ven, yo sé que tú no puedes, pero yo puedo salvarte. Jesus is our Savior. Jesús es nuestro Salvador. Aceptémoslo a Él. Vivamos con Él. Vivamos por Él. Hay alguien aquí que le gustaría esta mañana aceptar a Cristo como Salvador personal, como su única justicia. Hay alguien aquí. Si alguien aquí quiere aceptar a Cristo como su único Señor, como su único Señor, como su único Señor. Me too. Praise be the Lord. Praise be the Lord porque hoy podemos decir, Thank you, Jesús, porque nos hemos salvado. Por tu sacrificio, por tu poder, por tu poder, por tu gracia, por tu amor. No, por nosotros. We can't, but thank you, Jesus, because in you we can find salvation. Help us to share this gospel with many persons. Many people in this world are walking, feeling lost, but they don't know that you are his Savior. Querido Padre, gracias porque podemos decir en Jesús, gracias a ti, Jesús, podemos ser salvos. Gracias a ti tenemos perdón. Hay mucha gente que en este mundo anda desesperada, sintiéndose perdida y no sabe que en ti encuentras salvación. Que puedas saber que en ti encuentras salvación. Que tú les estás llamando, que tú eres su Salvador, que tú les amas. Y no está esperando que sean perfectos para recibirlos. Los recibe así como están. Cambia y transforma sus vidas. No estás esperando por ellos ser perfectos. Recibes a ellos como ellos son. Y transformas sus vidas. Gracias, Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Holy Spirit. In Jesus' name. Amen. God bless you, brothers and sisters.